Bueno, siendo 11.04, la idea es empezar en tiempo. En primer lugar quería presentarme, soy César Pereiro, soy el manager de marketing de Epidata y les quería agradecer por este tiempo de participar y asistir a este webinar de Asana que hemos preparado desde la compañía para que todos conozcan desde un caso cómo funciona Asana y obviamente puedan sacarse muchas dudas a través de Giovanni Arabello, a quien ya presento, él es el site specialist en Asana, va a estar encargado de realizar esta presentación, este webinar, ahora les voy a contar un poco cómo va a ser la agenda. Hacia el final de su presentación vamos a dejar abierto a preguntas para sacarse dudas o tomar nota de las inquietudes y obviamente, como lo hemos hecho en todos los webinars que hacemos desde Epidata, luego en los días siguientes vamos a estar compartiendo el video, este material y obviamente una encuesta para conocer la opinión de ustedes respecto de la actividad para que cada vez estemos mejores. Giovanni desde Venezuela va a estar presentando y contándole todo lo que ustedes quieran saber sobre Asana. Desde ya muchas gracias por estar en este momento, por asistir y les pido por favor tomen nota, pregunten, hagan los cuestionamientos que crean conveniente que para eso estamos. Giovanni, te dejo con la audiencia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, César, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, aquí reforzó un poquito ese agradecimiento a todos los que hoy se encuentran acá en este webinar sobre Asana, donde vamos a estar revisando un caso de éxito en cuanto a la implementación de la misma. Bien, antes de arrancar con, digamos, el caso en específico, me encantaría que revisáramos, digamos, más o menos qué es lo que vamos a estar cubriendo con respecto a este caso de éxito. Vamos primeramente a revisar conceptualmente qué es Asana, para quizás algunos de los que estén acá presentes que no pueden tener quizás claro de qué va la herramienta. Luego revisamos un poco qué es Discovery Digital Studio, que es quien implementó Asana dentro de tipos de trabajo. Cuáles fueron sus principales debilidades, intentos de solución fallidos, exploración de Asana como herramienta para poder solventar estas debilidades, los objetivos que se buscaba a la hora de usar Asana, el total éxito de esta implementación, y como último punto, pero no menos importante, revisar algunos aspectos de la metodología Gile en cuanto al tema de cómo se ve dentro de la herramienta de Asana. Bien, ¿qué es Asana? Bien, Asana se puede conceptualizar, o digamos, podemos buscar y googlear, y vamos a ver que vamos a conseguir muchas definiciones con respecto a la herramienta, unos más enfocados a nivel producto, unos más enfocados a la utilidad humana en específico. Cuando a mí me preguntan, cuando atiendo a clientes, a personas que buscan interactuar con esta herramienta, ¿qué es Asana? Yo lo conceptualizo de la siguiente forma. Es una solución que te ayuda a planificar, organizar y gestionar tu trabajo y el de tu equipo, de principio a fin de 0 a 100, ya sea en un proyecto en específico o trabajo continuo. Bien, Asana es una herramienta colaborativa, y es importante aquí la palabra colaborativa, ya que evidentemente aquí en esa herramienta es, digamos, uno de sus, digamos, pilares. Vamos a interactuar con todos los pendientes y obviamente cumplir con todos los otros lados. Yo veo que esta es la definición que mayormente, digamos, tiene más claro lo que es la herramienta y hacia dónde está enfocado al menos su función y qué es lo que intenta solventar. Bien, como podemos ver en las representaciones visuales que les coloqué, al lado izquierdo podemos ver cómo se representa un proyecto de una campaña de marketing, sí, donde tenemos la planificación y tenemos las tareas de la que están básicamente en la etapa de planificación y también tenemos las tareas correspondientes en cuanto a hitos. ¿Cuáles son las tareas que marcan los hitos o los puntos de alcance de este proyecto en cuanto a esta campaña de marketing? Podemos ver los responsables que vendrían a ser reflejados por todas estas personas, cada una con su respectiva tarea, fecha de entrega e incluso vemos un campo personalizado que mide el estatus, ¿sí? ¿En qué estatus se encuentra? Si está aprobado, si esto está en revisión o si está rechazada esta revisión de esta tarea, para ponerlo en un ejemplo. Luego después tenemos acá cómo se vería a nivel móvil, básicamente el mismo concepto del proyecto y por supuesto al lado derecho vemos una representación en una línea de tiempo entre marzo y abril, cómo están las tareas, cómo las vemos, ¿sí? El nombre y si le damos clic vamos a poder ver directamente los valores correspondientes a la tarea, un poquito más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, entendemos qué es Asana en un concepto a grosso modo. Vámonos directamente con la empresa que básicamente decidió implementar y tomó una muy buena decisión al hacer la implementación de Asana como herramienta de gestión. Sabemos que Discovery implementó Asana, eso está claro. ¿Pero qué es Discovery Digital Studio? Discovery es uno de los gigantes de los medios que se encuentra detrás de grandes canales de entretenimiento como TLC, Animal Planet y su Network. Y aunque en esencia es una compañía de televisión, también mantiene una gran presencia en el mercado digital. Y con tal presencia es donde toma el protagonismo la dirección de operaciones de contenido, este equipo de trabajo, ¿sí? Los equipos de contenido de Digital Studio son los encargados de crear miles, pero miles de videos cada mes para plataformas de redes sociales y aplicaciones de consumo. Mike Sanger, y recordemos el nombre de esta persona, porque va a ser muy importante durante toda esta explicación, Mike Sanger es el director de operaciones de contenido. Él ayuda a estos equipos de redes a idear, producir, distribuir todos estos videos. A menudo, en este departamento, en este equipo de trabajo, se crean hasta seis versiones de un solo video. Y cada uno con, evidentemente, un formato adecuado para cada medio digital, ya sea el sitio web directamente de Discovery, como puede ser Facebook, Instagram, YouTube y demás plataformas. Antes de que Mike y el equipo de Food Network decidieran implementar Asana, básicamente ellos intentaban dar seguimiento a la producción de contenido mediante hojas de cálculos y cadenas de mail. Y con este, digamos, tipo de llevar todos estos procesos de trabajo, no había directamente un proceso, valga la redundancia, definido. Y la organización estaba muy, pero muy lejos de ser óptima. Para ponerlos quizás un poco en contexto, ellos llevándolo de esta forma, tenían, digamos, ciertas debilidades. Las podemos nombrar, básicamente, y son, uno, los videos nunca se finalizaban a tiempo. No se producían en los formatos correctos y algunos ni siquiera se usaban, debido a que no se entregaban a las personas adecuadas a nivel interno. Como punto dos, tenemos que la presentación de informes trimestrales resultaba difícil, ya que nadie tenía una clara visión de qué contenido se había creado y ni siquiera dónde estaba. Y como último punto, debilidad principal que tenían haciéndolo de esta manera, era que la información no fluía entre los equipos, ¿sí? Como los editoriales, los equipos de producción de videos, marketing de contenido, de relaciones públicas, etcétera, entre otros. Entonces, a menudo se perdía, y por no decir a menudo, básicamente en la mayoría de los casos se perdía la información entre las largas cadenas de mail. Obviamente que llevarlo de esta forma, básicamente se generaba una frustración y un nivel de ineficacia que era preocupante, tanto para Mike como para los altos ejecutivos en Discovery. Ya obviamente en aguas turbias, Discovery tuvo que contratar incluso hasta seis equipos externos, dos veces al año, para organizar y ponerse al día con el trabajo atrasado. Y con todo y esto se fracasaba en los tiempos de cumplimiento. Así que todo esto hizo que Singer comenzara a buscar una nueva herramienta para poder gestionar la producción de contenido, y aquí es donde Asana aparece como quien encuentra un oasis en el desierto, básicamente, y ya vamos a ver por qué. Fíjense. Mike tenía claro lo que necesitaba solventar. Si encontraba una herramienta para poder gestionar todas estas producciones de videos. Como les mencionaba, antes de implementar Asana, ellos no tenían un proceso claro y coherente. Las hojas de cálculo no se actualizaban a medida que se avanzaban los proyectos, incluso a veces se perdían o desaparecían por completo. Y cabe destacar que las hojas de cálculo, con las hojas de cálculo, perdón, resultaba totalmente difícil saber cuándo se finalizaba una tarea y cuándo se podía comenzar la siguiente. Era un proceso muy manual el tener que hacerse tracking. Así que Mike tenía claro cuál era el objetivo. Elegir la herramienta adecuada para mantener el flujo de producción de videos de forma clara y óptima. De esta herramienta, Mike necesitaba dos puntos cruciales, que los vemos al lado derecho. Necesitaba, uno, una plataforma compartida que pudiera brindar una visión integral de todo el contenido en desarrollo, que capturara todos los cambios y detalles de último momento del proceso de producción y que mostrara el progreso de cada video de 0 a 100. Y también necesitaba buscar una herramienta que permitiera el envío de notificaciones automáticas para facilitar la entrega de los trabajos entre compañeros y equipo. Con estos dos puntos cruciales, él podía solventar todo este embrollo que se estaba generando por utilizar hojas de cálculo y cadenas de mail. Y aquí es donde Mike decide probar Asana. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno decide probar una herramienta, y aquí digamos que la mayoría de los que estamos acá, por no decir todos, en algún momento hemos tenido que tocar una nueva herramienta. ¿Y qué ocurre cuando tocamos una nueva herramienta? Tenemos el miedo a lo nuevo, por la seguridad de lo viejo. Entonces, evidentemente había necesidad de generar una estrategia para poder implementar la herramienta de forma, primero, de que los equipos se puedan sentir cómodos, y segundo, sacarle el provecho y solventar las debilidades, que en principio es lo que busca Mike. Así que, él mismo estableció tres puntos importantes para poder avanzar con esta implementación. Como punto inicial, Singer presentó a Asana, primero, los equipos de contenido de Food Network, y los animó a que usaran la plataforma para organizar sus listas personales de tareas pendientes. Eso es lo básico. Es decir, cada uno agarre, chicos, como por decir todos los que estamos acá en el webinar, utilicen Asana para organizar sus tareas pendientes del día a día. Tan sencillo. Las anotan, colocan su fecha de entrega, y listo. Ustedes deciden, bueno, obviamente seguir el tracking y completar sus tareas. Eso por lo básico. ¿Sí? A medida que los usuarios se empezaron a sentir más cómodos con el uso de la herramienta, comenzaron a dar seguimiento a los proyectos del equipo colaborativo. Es decir, ahora en los proyectos donde podemos estar involucrados equipos de 10, de los que estamos acá, podemos empezar a, digamos, centralizar ese trabajo y generar una mayor trazabilidad. Entonces, ahí él empezó a generar un proceso repetitivo, que es el segundo punto, para ayudar a los equipos a adoptar a Asana, que luego implementó a los demás equipos de Discovery Digital Studios. Ayudándolos, como lo dice el punto 3, a identificar sus flujos de trabajo, ¿sí? Y, digamos, crear los proyectos dentro de Asana acorde a sus necesidades. Actualmente, cada equipo, cada equipo de contenido de la compañía usa plantillas de Asana para sus respectivos flujos de trabajo, con iteraciones para cada tipo de contenido y de canal. ¿Qué significa esto? Y ya, con tener la plantilla creada, no hay que buscar más. Entonces, ahí no se nos va a escapar nada, porque tenemos el proyecto creado, con todas sus tareas, todos sus puntos claves, para llevarlo de 0 a 100, con una eficacia total, ¿sí? Para cumplir con todos los hitos. La tenemos como plantilla y la utilizamos cada vez que la necesitamos. Y así hizo Mike, básicamente, con cada uno de los tipos de procesos dentro de Food Network, como de las, digamos, áreas aledañas al departamento de Food Network. Eso como primera instancia de implementación. ¿Sí? Incluso, en el segundo punto, en este punto, me encantaría mencionarles que una vez ya hecha, digamos, esta curva de implementación basada en estos tres puntos fundamentales, incluso durante el confinamiento del COVID-19, estos equipos pudieron grabar sus videos desde sus hogares, mantenerse organizados y mantener incluso el mismo nivel de producción que tenían antes de la pandemia y mejorarlo de paso. Para que se den una idea de cómo estos equipos lo hacían, cada formato de video, porque ellos producían videos, como les mencionaba, está representado por un proyecto dentro de la sala. Los equipos usaban estas plantillas que anteriormente les mencionaba para iniciar los proyectos fácilmente. Y así ellos aseguraban de que no pasaban por alto ninguna tarea importante. Los campos personalizados que vendrían a ser estos que vemos acá en el ejemplo a la derecha, que básicamente representan esos datos que queremos capturar importantes para esa tarea como texto, diseño, texto, animación, que vemos acá en esta representación, indicaban el estado del proyecto. Los comentarios y archivos adjuntos mantenían la conversación, documentos relacionados, todo lo que tenía que ver relacionado con una sola tarea en un solo hilo. Lo que hacía que fuese más rápido encontrar la información y obviamente realizar el trabajo al tenerlo ya centralizado. También ellos agregaron tareas a varios proyectos para que todos tuviesen la misma información y puedan ver las iniciativas a las que contribuye una sola tarea. Por ejemplo, la tarea publicar videos. Puede estar tanto en el proceso de producción de un video en específico como también puede estar en el proyecto de calendario de contenido de Instagram. Cuando esta tarea se actualiza, que cualquiera de nosotros que participamos en esa tarea coloca una actualización, comenta, finaliza, adjunta un archivo, dichos cambios se reflejan en cada proyecto en el cual está asociada esta misma tarea, lo que ayuda a mantener el calendario de contenido actualizado. ¿Sí? Como resultado de esta definición de procesos, ahora Mike y su equipo y diría que muchas de las áreas de Discovery que están utilizando actualmente Asana ahorran tiempo y costos a la hora de poder producir todos estos contenidos con una claridad total de procesos traducidos en excelentes resultados y por supuesto que lo corroboran al día de hoy los más de 400 colaboradores que mantienen en Asana utilizando tanto todas las funcionalidades que le permite la herramienta como a nivel de gestión personal. ¿Sí? Lo cual, bueno, evidentemente tener 400 colaboradores en una sola organización utilizando una herramienta de gestión habla de la excelente sinergia entre los distintos flujos de trabajo que se pueden llevar dentro de Asana. De hecho, para ponerlos en un contexto o digamos un ejemplo, diferentes equipos de Discovery Digital han mejorado la colaboración ya que digamos pueden visualizar todas las tareas correspondientes por medio de las dependencias que las dependencias vendrían a ser en la en esta slide que estoy presentando esto que estamos viendo en la al lado izquierdo que vendría a ser la representación de la campaña de marketing. Aquí estamos viendo dos tareas una de básicamente revisar o consolidar un feedback y la finalización de digamos una X tarea. Al generar la dependencia por ejemplo el ejemplo que le pasó a Discovery o con un equipo en particular el equipo de recetas el equipo de recetas desarrolla y prueba platos antes de que comience una filmación antes de que ellos implementaran Asana el equipo de producción de video tenía que perseguir al equipo de recetas para obtener actualizaciones de estado y así en función de esas actualizaciones que ellos tienen poder planificar las tomas. Ahora el equipo de recetas hace un seguimiento del estado y el equipo de contenidos puede ver exactamente cómo avanza el trabajo sin tener que perseguir a nadie. Para poner en el ejemplo la primera tarea que se llama consolidado feedback representaría todas esas notas que tomó el equipo de recetas ¿verdad? Y la segunda tarea implicaría la grabación de los equipos de producción. Entonces al yo generar esa dependencia dentro de Asana como la que está creada que vemos que tiene una pequeña flecha que emana de consolidar feedback hacia la segunda tarea me dice a mí que hasta que esta tarea no tenga digamos los comentarios con respecto a esas recetas la segunda tarea no puede estar habilitada para completarse y yo para poder ver que esté completada esa tarea yo como según la segunda instancia que sería los que están esperando los comentarios para producir el video me voy a la tarea y le doy clic y puedo ver todos los comentarios entonces aquí podemos ver en líneas generales que gracias a la implementación de Asana Discovery encontró formas de mejorar el rendimiento en cada una de las áreas donde básicamente hace vida como la herramienta preguileta para la gestión de tareas y eso se ve incluso en el reflejo o se ve reflejado mejor dicho en el aumento de trabajadores remotos en pleno año 2023 porque les menciono esto último de los digamos trabajos remotos a ver aquí podemos estar de acuerdo en que en esta era tecnológica donde los trabajos remotos han tomado un rol muy importante una de las grandes debilidades es a veces no tener claro en ocasiones sobre qué trata una tarea que nos asignan o incluso si eres de aquellos que cumple con muchísimas asignaciones que pueden variar en cualquier momento la necesidad de tener una herramienta de gestión como Asana es la mejor básicamente inversión y el mejor aliado para cumplir con todos estos objetivos que te traes es tal cual así como lo hizo Discovery y lo sigue haciendo con Asana en cuanto a la gestión de todos sus digamos todos sus flujos de trabajo o procesos que llegan a nivel interno ahora bien me gustaría hasta este punto antes de pasar a la siguiente fase de preguntas me encantaría repasar con ustedes algunas nomenclaturas algunos conceptos Agile que incluso Discovery en su fase de implementación utilizó e incluso sigue utilizando el día de hoy bien fíjense acá tenemos básicamente un cuadro donde podemos ver de la metodología Agile algunos conceptos Scrum que se pueden ver traducidos o representados dentro de Asana bien como pueden ser las épicas si las épicas básicamente son un portafolio de proyectos y como sería un portafolio de proyectos o digamos una épica representada por un portafolio de proyectos ya lo vamos a ver sería básicamente esto fíjense aquí estamos en la interfaz de Asana nos vamos a la funcionalidad de portafolios y creamos un portafolio como pueden ver aquí creo uno demuestra que sería básicamente la épica eso representaría la épica dentro de Asana lo que sería el tema de la función para tener una función dentro de Asana lo que hacemos es crear un proyecto como pueden ver yo tengo acá un portafolio que representa la épica y dentro del mismo crear un proyecto para crear un proyecto dentro de Asana para los que más o menos utilizamos la herramienta lo podemos hacer desde el botón adelantado crear proyecto o incluso dentro de los equipos de trabajo donde podemos crear el proyecto en específico o dentro de directamente el portafolio o la épica ¿vale? podemos crear un proyecto nuevo luego después tenemos la actividad que sería básicamente agregar tareas en la función que vendría haciendo el proyecto dentro de Asana aquí podemos ver la función y si yo ingreso dentro de la función voy a poder ver las tareas o mejor dicho las actividades que vendrían a ser representadas por las tareas dentro de Asana luego después tenemos digamos las tareas en específico dentro de la digamos la metodología YAY y estas vendrían a ser representadas en Asana como subtareas ¿sí? que vendrían a ser básicamente si yo le doy clic a la actividad y bajo un poco podemos ver que las subtareas representarían a las tareas específicas de la actividad ¿bien? y luego después tenemos trabajo pendiente para trabajo pendiente y sprint es crear un proyecto ¿sí? y Asana como les venía mencionando durante la explicación del caso de uso cuenta con bastantes plantillas de uso ¿sí? entonces lo que hacemos es buscar proyecto tenemos un portafolio de plantillas ¿sí? y acá tenemos en función de la necesidad o tipo de proceso tenemos ciertas plantillas que nos van a ayudar ¿sí? y tenemos digamos para el tema de llevar llevar lo que viene siendo trabajo pendiente creamos un proyecto desde cero llamado trabajo pendiente y cargamos todas las tareas pendientes y para el tema de sprint tenemos también plantillas correspondientes que nos pueden ayudar a hacer digamos que el seguimiento como esta plantilla retrospectiva de sprint ¿vale? luego después tenemos hora de terminar podemos utilizar campos personalizados utilizamos los campos personalizados de un proyecto como el que vemos acá fíjense que acá tenemos campos podemos crear un campo personalizado ¿sí? para medir el tamaño y decimos bueno me interesa crear un campo personalizado llamado tamaño aquí colocamos pequeño grande mediano grande etcétera y tenemos este campo personalizado y a las actividades le podemos seleccionar el tamaño en específico con campos personalizados luego después la hora de terminar la hora de terminar esta actividad la definimos en la digamos fecha de entrega de la tarea como pueden ver tenemos la posibilidad de poder asignar día de entrega o intervalo de días para la entrega y tenemos la posibilidad de agregar un horario ¿sí? y aquí en horario es donde básicamente asignamos ese criterio Scrum asignando una hora específica de entrega para esa actividad y luego después tenemos los criterios de aceptación que vendrían a hacer dentro de Asana el agregarle una descripción a esta actividad y donde lo hacemos directamente en esta acción que sería la descripción de la tarea aquí colocar estos conceptos esto muy a grosso modo en cuanto a alguna de las digamos nomenclatura que podemos manejar en función de la metodología Agile ¿sí? ciertos conceptos Scrum y como se pueden ver digamos reflejados o traducidos dentro de Asana en específico ¿sí? bueno esto hasta el momento el caso de uso en cuanto a la herramienta Asana para este digamos esta esta gran empresa de producción de medios televisivos bueno vamos a pasar a la sección de preguntas ¿sí? aquí digamos bueno está abierto para todas las dudas que ustedes puedan tener ya sea de índole de uso de la herramienta como quizás alguna duda con respecto al caso de éxito con gusto bueno les cedo la palabra digamos las dudas que puedan tener bien muchas gracias Giovanni la intención obviamente era hacer una presentación lo más ágil y práctica posible hay muchas cosas que tal vez fueron vistas por encima así que estamos a disposición para hacer un doble clic con cualquiera de ustedes en cualquier momento que quieran agendar una reunión post webinar mientras tanto una de las preguntas que llegó Giovanni es si yo quisiera medir el tiempo invertido en las tareas ¿cómo podría hacerlo? muy bien medir el tiempo de las tareas que claramente no sería lo mismo que digamos el tiempo para entregar como lo acabé de mostrar en esta última muestra si Asana cuenta actualmente con una funcionalidad que es poder medir el tiempo en el cual digamos completo yo una tarea y no es más que un campo personalizado ¿sí? donde básicamente yo puedo digamos medir el tiempo en específico yo puedo agarrar directamente irme a personalizar ¿sí? acá tenemos esta opción de registrar tus horas de trabajo ¿sí? aquí tenemos la opción para tiempo real que vendría a ser esta opción que está acá habilitada y fíjense que acá tenemos la posibilidad de iniciar un temporizador que va a ir haciendo una sumatoria cada vez que nosotros lo dejemos pausa evidentemente en cuanto al tiempo y te va a obviamente medir el tiempo que digamos está llevándote completar una tarea en específico bueno cabe resaltar que esta funcionalidad pertenece al taller business de los cuales pueden ser contratados por Asana hay una de las preguntas es el tipo de licencia que tomó Discovery creo que también tiene que ver con que Asana puede ser utilizada por cualquier tamaño de compañías por proyectos y con licencia se asocian a ver si Asana puede ser utilizada por cualquier tipo de organización desde equipos pequeños como grandes organizaciones como Discovery ¿sí? actualmente está Asana digamos se puede acomodar a cualquier tipo de proceso que puedas necesitar obviamente que dependiendo y esto es muy subjetivo dependiendo del tipo de proceso que tú quieras llevar ya seas un equipo pequeño o ya seas una gran organización digamos que se analiza cuál es el taller a contratar o el tipo de licenciamiento que esté más acorde a tus necesidades obviamente para el que le saques el mayor provecho bien alguna otra pregunta que esté llegando por el canal una que me hicieron anteriormente era si íbamos a compartir la presentación la respuesta es sí a todos los asistentes les vamos a estar enviando un correo justamente con el link al video de esta presentación y muy probable la presentación adjunta y un link a una encuesta de opinión sobre cómo fue el proceso de la actividad y qué les pareció a ustedes bueno bueno ahí tenemos gente trabajando ahí tienen los correos de Giovanni y obviamente de la compañía dice Mariela las tareas pendientes se deben pasar manualmente o hay una función específica para realizarlo podemos hacer lo que viene siendo digamos la importación digamos que tú tienes todas estas tareas pendientes una hoja de cálculo podemos hacer la importación a sana y darle un criterio en cuanto a campos personalizados no juro tiene que ser manual existe la posibilidad de poder importar la hoja de cálculo en formato CSV fue respondido Mariela si no querés abrir micrófono no hay ningún problema sí sí perfecto acá dice Mariela buenísimo me encantaría tomen nota de los correos para escribir directamente a Giovanni o a Marketing que en las casillas de info por cualquiera solicitud adicional que consideren o consulta o asesoramiento porque Epidata ha sido seleccionada y nos elegimos mutuamente con Mazana como uno de los principales partners para Latinoamérica incluyendo Brasil y somos la empresa que más valor genera sobre la herramienta el producto en cuanto a lo que es la implementación y demás así que cuenten con nosotros para profundizar para integrizarse y obviamente para después implementar en sus equipos Giovanni tenés un poco sí de hecho quería agregar algo adicional me encantaría ofrecerles como a ver tenemos una sección para todos aquellos que estén interesados ofrecemos una sección de 40 minutos donde podemos revisar cómo puedes empezar a impactar en la gestión diaria si no estás utilizando Asana y si lo estás utilizando cómo puedes sacarle el mayor provecho a esta maravillosa solución para gestionar proyectos así que si te interesa puedes escribir a los mails que están en la presentación o con gusto puedes dejar tu mail acá en la bandeja de comentarios de la MIT y con gusto estaremos en contacto para llevarlo a cabo bien alguna otra pregunta algo que quieran comentar Carwin Arisa ¿podemos personalizar un campo o botón en las tareas tipo supervisión? ok para el tema de supervisión es decir de poder digamos medir el tema de quien supervisa o digamos si una tarea se encuentra en estatus de supervisión o de revisión si tenemos dos posibilidades de hacerlo si si tenemos acá básicamente una opción en campo personalizado que agarramos y es este que se llama personas y lo colocamos como supervisor o aprobador ¿verdad? ¿qué ocurre cuando yo creo este campo? cuando yo creo este campo puedo acá seleccionar primero quién es la persona que va a aprobar esta tarea y dentro de la tarea ¿sí? está la posibilidad de poder acá agarrar y marcar como aprobación para que cada vez que por ejemplo Giovanni en el ejemplo dado que soy la persona que va a aprobar esta tarea pueda seleccionar en qué estatus se encuentra la tarea y esta notificación le va a llegar a responsable que la está completando tenemos esos dos tipos de funcionalidades para medir el tema de la aprobación o digamos de quien verifica la tarea para saber si está bien respondí a tu pregunta Carwin estamos respondidos perfecto muchas gracias Giovanni como podrán ver fíjense a base de ser ágil es una herramienta que acompaña la agilidad fíjense lo fácil que Giovanni va, viene trabaja aplica desarrolla y lleva adelante con lo cual no solo es ágil sino es fácil e intuitiva y una herramienta muy práctica con lo cual con el valor agregado del asesoramiento del equipo Epidata tranquilamente pueden tener mucho éxito en sus proyectos y en sus compañías con esta resolución tal cual buen día pregunta ¿cómo se hace para responder una tarea por el mail que llega? muy bien a ver repiteme la pregunta César disculpa Laura Aguilar la complementó pregunta ¿cómo se hace para responder una tarea por el mail que llega? cuando se crea una tarea se asignan los responsables llega un mail ¿se puede comentar la tarea desde el mail? bien fíjate la notificación que por lo general llega a nuestras bandejas de entrada nos permite digamos que poder tener una accesibilidad a la tarea en sí dentro del sistema es decir dentro de Asana y poder generar los comentarios existe una integración que la hacemos directamente con Gmail donde podemos hacer una interacción ya sea correo Asana para transformar tareas y comentarios desde la plataforma de Gmail por así decirlo para que se vean reflejados dentro de digamos Asana pero digamos que lo que llega en base a notificación a notificación en cuanto al correo o la bandeja de entrada es todo lo que va concurriendo en función de esa tarea donde te encuentras involucrado como por ejemplo si yo te asignase esta tarea que se llama actividad o vamos a ponerlo en el ejemplo esta tarea se la asigna Cable si mi compañera que está conmigo especialista también en herramientas ella le va a llegar una notificación a su bandeja de entrada del correo donde le dice que Giovanni Ravello te acaba de asignar una tarea llamada actividad sí con X ciertos valores bien ya luego después tú puedes ingresar dentro de esa notificación que te va obviamente a redireccionar para la herramienta y hacer digamos que la revisión de todos los valores correspondientes algo que no mencionamos o estaba tal vez lo pasamos por alto Giovanni contale lo mencionaste rápidamente lo de integración con Gmail ¿con qué otras plataformas se puede integrar a Asana tan fácilmente? bien fíjate que actualmente Asana cuenta con un portafolio o una biblioteca de integraciones muy muy nutrida como podemos ver acá se integra con Slash podemos hacer integraciones con Google Drive Google Calendar Gmail Rule tiene que ver un poco con lo de la última pregunta herramientas de emisión o de hacer digamos encuentros compartidos como este como Microsoft Teams Zooms mire tenemos un portafolio muy grande en función o digamos de la necesidad que tengamos para utilizar esta herramienta y la necesidad de poder hacer digamos obviamente la interacción de contenido entre esa herramienta y Asana o el ida y vuelta tenemos digamos un portafolio bien nutrido de herramientas con la cual nos digamos Asana es muy amigable a la hora de integrarse Acá no sé si está respondida ahí Eduardo Tejerina la integración con BitPacket es directa de Asana o depende de otro agente bien bien fíjate algo aquí ocurren aquellos panoramas ¿sí? hay herramientas que necesitan obviamente una tercera parte para poder llevarla a cabo pero las que comúnmente están digamos reflejadas en el portafolio de Asana que son alrededor de más de 250 al día de hoy son básicamente integraciones que puedes trabajar directamente es decir no necesitas una tercera parte interactuando pero sí digamos que hay un menor digamos porcentaje que quizás no están acá pero que sí existe la posibilidad por medio de LAPI de poder hacer digamos una integración pero obviamente necesita digamos la participación de un equipo de desarrollo en ese aspecto Eduardo estuvimos respondidos gracias Eduardo por confirmar bien ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra duda? bueno haciendo honor a los tiempos de cada uno de todos nosotros en primer lugar les volvemos a agradecer nuevamente que estén que hayan asistido que hayan participado que hayan interactuado con nosotros pensando en este en esta presentación justamente para ustedes como audiencia y por ser los usuarios de Asana les confirmamos que les vamos a estar viendo un mail del material para que estén viendo viéndolo o compartiéndolo con quien consideren importante dentro de sus organizaciones o profesionales del sector y en ese en ese mail o en ese feedback que les solicitamos quedamos a disposición por cualquier acompañamiento o asesoramiento como decía Giovanni inicial o de uso actual de Asana desde ya muchas gracias por todo Giovanni te dejo en el final el cierre fuiste la estrella de la presentación así que es todo tuyo el cierre que tengan un excelente día no César no gracias evidentemente a todos es importante bueno comentar también que este webinar ha sido posible gracias a Epidata partner oficial de Asana para toda la región de Latinoamérica me encantaría otra vez extender la invitación tenemos preparado para ustedes una sesión de 40 minutos donde hacemos esta revisión está totalmente a disposición para quien lo necesite y bueno sin más nada agregar muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan un maravilloso día del amor y la amistad por cierto así que bueno que tengan un excelente día y muchísimas gracias por su asistencia feliz día de San Valentín para los enamorados y para los que quieren enamorarse que tengan buen día hasta luego